La Comunidad de la Comunidad Doctora Rigoberta, nuestros hijos van a vivir mejor Nuestros jóvenes merecen más oportunidades Tenemos derecho a precios justos en nuestra canasta básica Y protección real para los consumidores Vivir bien es un derecho de todas y todos Nuestro bienestar social será una obligación del gobierno del Frente Amplio Vamos por una vida mejor Votemos por el Frente Amplio Rigoberta Menchú, Presidenta Aníbal García, Vicepresidente